Pues la no extradición de Jesús Santrich generó una trascendental decisión del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, de renunciar irrevocablemente a su cargo. Algunos senadores calificaron dicha decisión como precipitada, otros solicitaron al Gobierno Nacional y a la Corte Suprema de Justicia que agilice la designación de un fiscal en propiedad. Posiciones encontradas se generaron al interior del Senado de la República tras la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez. Por ello, he presentado renuncia irrevocable al cargo de Fiscal General de la Nación. Yo creo que esa no puede ser la solución. En Colombia la justicia está operando, se están produciendo decisiones en derecho y hay que respetarlas y acatarlas. Este tipo de crisis está desviando al país frente a los problemas reales. Nosotros creemos que en la Constitución está la salida y que la clase dirigente del país tiene que enfrentarse a los problemas reales del país. Otros, por su parte, dejan al descubierto que fue una decisión apresurada. Yo pienso que hubo una reacción desproporcionada del señor fiscal. Para otros senadores, prontamente se debe nombrar un fiscal, pues son muchas las investigaciones en las que se tienen que entregar resultados al país. Que la Corte Suprema de Justicia tome una decisión lo más pronta posible. Y esto no es óbice para que la propia Corte termine ordenando una futura extradición. Se encuentran los hechos probados de Jesús Santricho. Ahora, el presidente de la República deberá enviar una terna a la Corte Suprema de Justicia para estudiar las hojas de vida y se elija de nuevo un fiscal general de la nación.